muy bien hablaron por esta puerta que ya se colgó aquí ya se vencieron los tornillos como pueden ver y como podemos ver la cabeza del tornillo está sobresaliente lo que causa que choque con el perfil como pueden ver ahí está marcado entonces choca y eso tiende a que la bisagra se abra y se tuerza bien y aparte se ve que aquí en la parte superior ya se movió ya se desplazó la puerta por lo que hay que aflojar estas pijas para alinear está esta pieza muy bien vamos a empezar calzando la puerta con ayuda de alguna herramienta en este caso voy a usar este formón si se preguntan por qué tengo zapatos blancos es porque estoy saliendo de mi guardia y vine a trabajar ya una vez calzada la puerta vamos a retinar un tornillo vamos a perforar con broca de 316 y posteriormente colocar un remache y remachar igual el remache tiene que ser de 316 entonces agarramos la remachadora y hay que cambiarle la punta con aquella en el cual el clavo ingrese fácilmente aquí se ve que el que instaló ya sabía que la pija le quedó muy chica o sea que el orificio quedó muy grande y trató de compensar poniéndole un pedacito de plástico lo cual pues no sería correcto porque si estás allá pues lo ideal hubiera sido que desde el principio le pusieras un remache muy bien y así logras el cliente tener que llamar a otra persona y ya no ganas malas expectativas hacia ti y tu trabajo entonces con la broca de 316 decoramos recuerda sólo quitar un tornillo a la vez para que no se te cuelgue a la puerta colocamos el remache y simplemente lo remachamos y listo cuando te pase esto no te preocupes a veces pasa que lo que viene siendo el clavo se queda así sobresaliente ya no pasa nada simplemente agarras un martillo o lo golpeas para que se bote para el para el otro lado y con ayuda de una lima lo desbastas y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces con ayuda del formón bien afilado quitamos el exceso Si no tienes un formón lo puedes limar pero obviamente la lima pues sí costaría trabajo ingresarlo en este espacio tan reducido En cambio con el formón lo vas golpeando y vas quitando el exceso Ahora lo que vamos a hacer es aflojar las dos pijas de la parte superior de ambos lados y las dos pijas de la parte inferior de ambos lados Y para eso necesitamos retirar la puerta Muy bien Afortunadamente la puerta está instalada de tal manera que haciéndola para arriba debe salir Desafortunadamente como está en el baño ya se sulfataron las piezas Sí me costó trabajarlo separar Pero sí se pudo Entonces aquí se ven como aflojé Golpé la puerta ligeramente en la esquina lateralmente lo que ayudó a que se cuadrara un poco la puerta Y el motivo por lo que igual rosa como pueden ver aquí es que ya se descuadró bastante Entonces lo que les comento hay que aflojar las pijas para esta pieza golpearla y que suba Muy bien Le golpeamos aquí una vez aflojadas las pijas y que suba Pero para que suba con mayor facilidad vean aquí lo excedente que está Entonces hay que quitar los viniles Aquí ya retiré el vinil para que la pieza se mueva libremente Ok Otra cosa que les aconsejo es que en la parte inferior aunque sea en la parte inferior Consigan pijas de acero inoxidable Para que si algún día hay que hacer algún mantenimiento o algo Las pijas no se rompan y no se tenga que cambiar la pieza entera En este caso sería todo el socro que habría que cambiar si las pijas se rompieran En este momento afortunadamente ya aflojé las pijas y no se rompieron Pero si ya ha llegado a pasar Donde vas por un trabajo o algo muy sencillo Y terminas complicándote Obviamente eso perjudica en el presupuesto al cliente final Entonces ya terminamos Ya se colocó la puerta y observen el resultado Perfecto Ya no se arrastra Checamos que entre el seguro porque si hay por si hay que hacer algún ajuste Y quedó la puerta más alta Que eso está bien Nada más es limar un poco Vamos a limar aquí un poquito y ya Un consejo que te puedo dar igual es que Puedes ocupar una broca bien afilada Para desbastar el aluminio ya que este es muy blando Entonces lo pones y vas lateralizando Para ir carcomiendo lo que viene a ser el aluminio Como puedes ver Entonces ingresas la punta ligeramente en el aluminio Para poder hacer palanca Muy bien Y aquí pueden ver que fácilmente Sin tener que estar arrastrando la lima Ajá Ese no te la sabías ¿verdad? Creo Creo Bueno Y Suavecito Perfecto Perfecto Y se estuvo Quedó al 100 Ya no se arrastra Mientras suave Y entre el seguro Perfecto Este es un caso parecido Pero aquí si ya está más pasado de onda Aquí porque está mal Porque nada más tiene una bisagra Y esto al tener vidrio Obviamente pesa Aquí lo ideal sería poner Una bisagra más Cotizar Pero vienen por par Así que aprovecharemos Y pondremos Uno Dos Tres más ¿Vale? Pero bueno Eso ya posteriormente se hablaría con el cliente Ahorita lo que vamos a hacer Va a ser Sustituir todos estos tornillos Por remaches de 3.16 Lo primero que se va a hacer Va a ser calzar la puerta Para que nos mantenga Bien alineadas las bisagras Se quita un tornillo Se taladra y remacha Se quita un tornillo Se taladra y remacha Y los de arriba son puro remache ¡Suscríbete al canal!